Colectividad Paraguaya coronó a su nueva reina. En la noche de este último jueves, la Casa de la Cultura de Joenau fue escenario de la coronación de la nueva soberana que representará a la Colectividad Paraguaya en la séptima edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades, que se desarrollará a finales de septiembre en el Parque de las Naciones en la ciudad de Joenau. La nueva representante de la Colectividad Paraguaya es Lisandri Fabiola Cuba Espínola, oriunda del distrito de Mayor Otaño. Con mucho orgullo representando al país, nuestro Paraguay. En el distrito de Mayor Otaño, que pusieron Natalio, que ahora les aclaro que es del distrito de Mayor Otaño y estoy estudiando en la ciudad de Encarnación. Y es un nuevo reto y estoy muy contenta y espero poder dejar en alto a la comisión, que es de la comisión de Paraguay, y que estén todos contentos. Y que estemos con buen desempeño. Ya, ya. Bueno, ahora, ¿consciente de que vas a representar al país anfitrión y que obviamente tiene que ser algo bueno? Claro que sí. Bueno, ¿qué nos podés contar de Paraguay? Y primeramente, que es un país muy rico en tradiciones, culturas, y ahora se eligió para representar acá del distrito de Trinidad, que tiene muchas características, que son las misiones, todo es un lindo distrito, al cual vamos a representar ahora en esta fiesta de la colectividad de la séptima edición. Nosotros estamos coronando hoy a nuestra reina, la señorita Lisandri Fabiola Cubas Espínola. Ella es de la ciudad de Mayor Otaño. De Mayor Otaño. De Mayor Otaño, sí. Sí, realmente cada año nosotros en la comisión conversamos y vemos a qué distrito representar este año. Y también buscamos una joven que tiene las características de lo que puede ser una soberana, una representante, una digna representante. Y como todos los años tenemos la suerte de contar con chicas siempre muy dispuestas y que desean participar y apoyar lo que es esta fiesta nacional de las colectividades. Sí, tenemos el 28, el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre. Este año nosotros, como todos los años, hemos decidido y elegido un distrito para representar dentro de nuestro stand y tener como padrino al intendente de ese distrito. Y este año le toca a la ciudad de Trinidad, Santísima Trinidad, donde el intendente Aguilar nos va a apoyar porque vamos a estar proporcionando lo que es su distrito. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos contando realmente con el apoyo de toda la comunidad, de las autoridades, de la comunidad de Trinidad, ¿verdad? Y bueno, eso es un aliento también para que la fiesta siga creciendo y que tenga el brillo que cada año suele tener, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!